Es mi tierra, es mi pueblo, es mi gente Es mi orgullo de ser un buen socotense Es mi tierra, es mi pueblo, es mi gente Es mi orgullo de ser un buen socotense Que si señor, yo soy de allá De un pueblo lindo, te voy acá Que oigan señores, yo soy de allá De un riconcito, te voy acá